Un hombre resultó herido durante una riña protagonizada por varios hombres en la zona urbana del municipio del Copey, lo que inició con ofensas y algunos golpes terminó en un enfrentamiento con machetes que causó alarma y miedo entre los habitantes del sector. El hecho de intolerancia ocurrió en el barrio Las Flores, donde cuatro hombres con machetes estaban decididos a vivir o morir. Sin embargo, la comunidad alertó a la policía sobre lo sucedido y fue controlada la situación que dejó a un hombre herido en una de sus manos. Habitantes del barrio piden mayor presencia policial, ya que los casos de intolerancia son frecuentes, principalmente los fines de semana. Solicitan acciones de la Fuerza Pública antes de que se registre una tragedia mayor.